Música Era el amigo vencido que ayer no más Me llevo un abrazo adorando, yo no sé quién no canta En tu peluco de llenar Música Música La noche en el horario, saldo el verano y triste, saldo el campanay Ruella la playa de un candida, el solitario viste, ya su veran sonido Música La carne de defensa y el bajo, mis fieles amigas los vengo a buscar Santelmo, calle de Santelmo, ardoquinas viejos, piedras que he pisado Al verlos conmigo he quedado dragándose a mi Música 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 Música